Incendio de un automóvil cuando venían transitando por calle 25 de Mayo y Pirovano. Es por eso que ha llegado una dotación de bomberos voluntarios, donde en estos momentos, después de mucho humo que salía del motor, prácticamente ya lo han apagado. A pesar de esto, el calor de la chapa hace de que continúe saliendo y se está chequeando el baúl para poder cortar el paso del gas de GNC, del equipo de GNC, para justamente quedarse más tranquilos. Esto está ocurriendo en horas de la tarde aquí en esta intersección de calle 25 de Mayo y calle Pirovano. Este vehículo venía marchando por calle 25 de Mayo y seguramente por causas que se van a establecer luego a través de los peritajes, se va a determinar qué es lo que ocasionó el incendio del mismo. Se trata de un automóvil Renault 19, que en estos momentos quieren abrir el capó también para hacer el corte del gas de GNC, que es el combustible que tiene este automóvil. Lograron abrir el capó para volver a echar agua dentro del mismo. Esto es lo que está ocurriendo aquí en calle 25 de Mayo y Pirovano. Incendio de un automóvil cuando venía marchando y ha quedado aquí en esta intersección, en la esquina de 25 y Pirovano. ¡Gracias!